hola lindos humanos bienvenidos a matos le gusta leer hoy voy a hacer un book tag tengo miles de book tags atrasados me encantan me fascinan no me los pierdo sigo las cadenas me nominan y digo soy lo más feliz y luego no hago ninguno pero el otro día estaba viendo a ira y ramón que decidieron empezar a hacer uno mensual y fue como eso puede ser mi solución para ir evacuando todos estos book tags que tengo aquí super cháveres y es como si listo hagámoslo entonces voy a empezar con este que es el book tag intergaláctico al que me nominaron tengo aquí el computador al lado este es original de rafa y lo hizo cuando estábamos todos guadalajara en la feria de libra de guadalajara si no han visto el vídeo obviamente se los voy a dejar aquí porque eran él y tao contestando las preguntas y ramón de arriba leyendo estaba detrás de cámaras pero estábamos todos absolutamente insoportables subidos en unas escaleras mamando gallo riéndonos contestando más en fin si han visto el vídeo saben de qué estoy hablando y si no vayan y ríense mucho porque no nos callamos un segundo ramón muy queridamente me me nominó y entonces aquí voy a empezar con mi plan de uno al mes mínimamente porque tengo otros que estoy recién nominado entonces vamos a ver cómo cómo lo vamos cómo los vamos haciendo de momento arranquemos entonces la primera es espacio un libro ambientado en un mundo diferente al tuyo y yo este señor creo que nunca he hablado en el canal esto es jim wolf esta saga esto es el book of the new sun los libros del sol nuevo esto está traducido al español esta edición es muy chévere porque además trae de a dos novelas cada tomo son cuatro y luego hay una quinta pero lo que es muy chévere de esto es que arrancamos nuestras aventuras con severian que es un aprendiz de verdugo y toda la primera como las primeras o el primer capítulo del libro esto es él como un poco viviendo el día a día y uno va viendo que es medio esto es un ambiente medieval y entonces viven en una torre en donde están los aprendices los journeyman la cocina donde vienen los maestros y la gente que torturan que llaman los clientes los atienden en las habitaciones bajo tierra donde estaban los motores del cohetes y uno ahí hace perdón entonces este es un mundo muy particular porque no sólo queda aquí como una capital imperial entonces son unas ciudades que son a la vez como muy pueblerinas donde la gente vive en el medio veo pero sabiendo que la torre en la que vive es un cohete que tenía un motor y la gente se teletransporta y entonces cuando él va a salir de las murallas de la ciudad las murallas lo que son es el el muelle intergaláctico es una cosa muy muy particular y es un poco las memorias de se verían sus orígenes y todo esto hasta no porque se va a convertir en el emperador pero estos son como sus memorias de como sus primeros años de vida viajando y conociendo el mundo y la descripción del mundo también es muy interesante porque es a la vez una cosa como medieval pero a la vez y ultra hiper futurista entonces mientras él camina por este planeta cumpliendo sus labores de verdugo pues uno empieza a ver como el príncipe el tercer principio de clark de que cuando la tecnología es demasiado avanzada no se distingue de la magia entonces eso está muy muy presente en este libro y eso hace que sea muy interesante y está en español este sistema creo que todos están en español hay un quinto libro que es como un cierre no lo he leído y ese sí no sé si está en español no no me comprometo el siguiente hoyo negro libro que te sumergió completamente este también está en español si no estoy mal se llama la chica mecánica esto es de paolo bachigalupi ay dios si oyen al alma en pena es manchas desfilando esto es un futuro cercano donde se acabaron los combustibles fósiles donde el tema de la energía está muy controlado entonces hablamos de calorías o sea no nos volvimos a reducir al conteo minúsculo de la energía y la pelea principal en este mundo es la genética entonces hay un espía de una compañía calórica como las llaman que lo que quiere es robarse el banco de semillas de tailandia entonces él llega a tailandia posando de que está poniendo su propia compañía y la historia de este personaje se cruza con la vida de una muchacha artificial que era un juguete de placer de un empresario japonés que cuando se va a regresar a japón ve que los impuestos para moverla son muy caros entonces decide dejarla botada y ella termina prostituyéndose porque realmente ni siquiera tiene derechos porque es un ser sintético entonces esto va mezclando qué va a pasar cuando los hombres suban qué va a pasar cuando las plagas empiecen a atacar los cultivos de dónde vamos a sacar semillas limpias cómo van a actuar las corporaciones en su propio interés el de los humanos a la mierda es muy bueno se los recomiendo muchísimo y además hay una cosa que uno siente todo el tiempo cuando se está leyendo este libro y es como el calor tailandia es caliente y el nivel del mar ha subido entonces la ciudad está bordeada por un muro que la protege de la inundación entonces hay una cosa con la humedad con el calor con la cosa constante de que las bombas se dañen y se inunde la ciudad es fantástico y hay otro personaje que es un policía miren lean 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 a bachigalupi de verdad es una cosa muy interesante ese libro velocidad de la luz libro lectura más anticipados esto es translation state de anlec yo ya me leí la trilogía de la justicia en cilla no sé cómo se llama esa trilogía su 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 del rack la trilogía del rack que arranca con justicia en ciliar y después está la primera trilogía luego está provenance que justo que lo estoy leyendo este mes preparándome para esta novela, porque esta es sobre un traductor, y los traductores son una cosa muy particular, porque hay una raza que son los Presguer, que podría acabar con toda la galaxia si le diera la gana, y tienen unos traductores que son a través de la gente con la que hace negocios, hace tratados, todo este tipo de cosas, pero tienen que modificarlos genéticamente durísimo para poder cumplir con esa función. Y algo pasa con esta gente, y eso pone al RAC como en una posición muy compleja. Tengo muchas, muchas ganas de leer ese libro, y la portada es divina, y se acaban de sacar otra vez la trilogía con esta edición. Antojos de lectores, que todos sabemos. Nébula, libro con una portada muy bonita. Bueno, te las muestro aquí, pero no la voy a poner grande para que vean lo realmente bonita que es esta portada. Esto se llama The Archive on Dying, de Emma Mieko Camden. De este libro les hablé, fue de los pocos libros que le dieron del paro lector, ya les hablé en el wrap-up pasado, que ahí se los dejo. Yo me enamoré de esta portada, fui, me peleé para conseguirme el ARC, y me voy a comprar la versión definitiva, porque quiero leer la versión definitiva, pero ante todo es esta portada, con esta cosa, muerta, recibiendo agua, en esta isla abandonada, que son como los restos de la inteligencia artificial que controlaba esta isla, pero alrededor de eso van a pasar muchas cosas. El libro es fantástico, y es el primero de una serie que me voy a leer. Quinta, Multiverso, libro spin-off de una serie que ames. Y yo busqué, me fui a mi pasado lector, y no encontré un spin-off que me hiciera feliz, o sea, como que era como, uff, sí, claro, y no lo encontré por ningún lado, o sea, como, spin-off, no, no lo encontré por ningún lado. Y, entonces, voy a hablarles de esto, que es Look to Windward, de Iain M. Banks, porque yo conocí la cultura a través de esta novela, y después he dado charlas sobre la cultura, y me he leído casi todo lo que he leído, solo me falta un libro de la cultura que no me pienso leer, porque, no, Micho me voy a empezar a leer y lo abandoné. Y, realmente, si uno se sienta a mirar, hay como momentos en la cultura, en la medida en que el autor era como un tipo de persona, y luego se iba volviendo, porque pasan los años, y uno experimenta cosas, pues se iba volviendo otro ser humano, entonces, claro, eso hizo que los libros cambiaran. Entonces, como, la reflexión alrededor de lo que pasa, a pesar de que tiene muchos problemas, ¿sí?, ¿cómo maneja la violencia? ¿Cómo maneja la violencia hacia la mujer? Ver y cuestionable, pero, digamos que lo que trajo a la ópera espacial es súper importante y súper relevante, y este, en particular, que sería como una de esas líneas de historia, tiene que ver con, esto es un orbital, es decir, es como una especie de anillo, creo que este tiene forma de anillo, y la mente que coordina, que maneja este orbital, va a celebrar un acto conmemorativo, porque al orbital va a llegar, van a llegar los últimos rayos, los primeros rayos de luz de un par de estrellas, que durante la guerra, que fue hace 800 años, las volaron y las volvieron novas, va a llegar la luz de las dos estrellas, entonces la conmemoración empieza cuando llega la luz de la primera estrella, y luego hay como unos días, mientras estallaba la segunda estrella, y al final, pues, barbas arcosas. Por un lado es un acto conmemorativo de la guerra, y por otro, el compositor de la gran sinfonía con la que esto va a cerrar, hace parte de una raza que a la cultura se dio, o sea, que quisieron intervenir, y como ser los buenos del paseo como siempre, y terminaron creando una guerra civil espantosa, y para el sistema de creencias de los chel, que es una raza muy bélica, y que parcialmente ya ascendió, todos esos que ya ascendieron, dijeron como, ah no, ustedes dejaron matar a toda esa gente, aquí nadie entra al cielo, al cielo, hasta que ustedes no maten el equivalente de la cultura. Entonces viene otro chel, que quiere destruir el orbital durante la celebración. Y hay un montón de historias paralelas, en las que como todo el trabajo que se viene haciendo para construir tanto el evento de celebración, como volar en pedazos, el hábitat, más lo que está pasando por la cabeza de la mente que está organizando todo esto, más un embajador de otra raza que está ahí como mirando todo esto, es fantástica. Y para mí fue la puerta para entrar a varios momentos de la cultura, y eso sería como lo más cercano que yo tengo para contestar esta pregunta. O menos, porque no supe cómo más contestarla. Siguiente, gravedad, pareja literaria favorita, roja y azul, no hay nada, que hacer este par de personajes son absolutamente increíbles. Este es un fantástico Enemies to Lovers y está en español. Si no lo han leído, por favor, háganse esa obra de caridad. Porque esto, por un lado, es una cosa muy bien escrita, es fantástico porque es un cadáver exquisito, o sea, son Amal Elmotard y Max Gladstone, entonces, es un poco un cadáver exquisito en el que hay dos personas escribiendo sobre dos personajes y narrado de dos maneras diferentes. Porque por un lado, está como la narrativa de la historia en tercera persona que nos dice qué está pasando y luego está la correspondencia entre estos dos personajes. Y es absolutamente increíble ver cómo pasan de ser estos personajes como súper gólatras, siendo los mejores soldados de su bando y cómo empiezan a admirar, a reconocer a ese otro ser humano, a enamorarse y a parar una guerra y a hacer lo que sea necesario para poder estar con la otra. Es increíble así como de releer dentro de un poco. No estaría nada mal. Big Bang, libro con el que empezaste en la ciencia ficción. Menos mal, venían los dos libros juntos porque si no, creo que no hubiera pasado de las páginas 50 y no hubiera leído ciencia ficción el resto de mi vida. Yo empecé con El fin de la eternidad de Isaac Asimov y yo tenía 11 años. Horrible, miserable, o sea, Asimov es súper árido y El fin de la eternidad no es precisamente ni uno de sus mejores libros ni uno de los que ha envejecido bien además en términos como de la narrativa. Pero venía, esto es una colección de libros, esperen, 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 allá arriba todos estos libros azules, esa es la colección de Orbis de ciencia ficción con la que yo empecé a leer, entonces era una colección de libros que salían una vez a la semana y llegaban al kiosco del barrio, del pueblito en mi caso y ahí fue que empecé, entonces venían ese de Asimov y venía una odisea espacial de Arthur C. Clark que este era como un libro más normal en muchos aspectos, digamos como que la narrativa era más clara, Clark es mejor escritora en ese sentido, es menos árido y claro, era como mucho más identificable como que era lo que estaba pasando y ese libro de Clark fue como ok, no, esto sí puede ser divertido y sí puede ser y es diferente pero me puedo reconocer todavía y un poco y a medida que fueron pues llegando poco a poco pues como todas las entregas de este libro pues yo lo seguí comprando y unos más exitosos que otros claramente pero digamos que esa colección es mi historia de origen de lectura de la ciencia ficción ya Asteroide Historia corta que ames si han seguido este canal ustedes saben que a mí los cuentos cortos se me evaporan y en este y tengo muchos que he leído pero de verdad se me evaporan el único que últimamente se me ha quedado es piel de emergencia de NK Jemisin probablemente porque es NK Jemisin y yo amo profundamente y está muy en línea con todo lo que ella es como escritor así digamos como que todas las cosas que son identitarias de su estilo de sus preocupaciones y de sus personajes está ahí creo que por eso es que se me ha quedado más a diferencia de otros y esto es esencialmente la tierra es fantástica es fantástica o sea logramos no autodestruirnos pero llega un fulano que viene con una especie como de inteligencia artificial un bot que está armado con las memorias de sus líderes y él viene aquí con una misión de robar unos materiales esenciales genéticos para poder mantener a su gente a salvo y en ese proceso de él llegar y empezar como a infiltrarse y darse cuenta de este paraíso que es comparado donde ellos vienen que es una cosa absolutamente miserable entonces pasa por el odio como ah malditos todos ustedes que nosotros vivimos mal y ustedes bien y empieza a darse cuenta que realmente que fue lo que realmente pasó porque su gente está viviendo allá porque él es un ciudadano de segunda clase frente a sus amos porque él es incluso una cosa morfa y lo único que tiene es una piel de emergencia para tener este encuentro es absolutamente increíble en tamaño cuento quieren entrar en que Jameson arranquen por aquí porque es absolutamente fantástico y aquí me voy a ir con A Desolation Called Peace de Arkady Martín esta es la segunda parte de la duología que arranca con A Memory Called Empire pero a diferencia de esta que es desde la voz de la protagonista Mahit la segunda parte se vuelve una novela coral y es una novela que empieza a contar la posibilidad de la guerra entonces no solo está desde Mahit que es la embajadora de una estación muy chiquitica desde el niño que va a convertirse en el emperador desde unos soldados que están en la primera línea entrando en contacto directo con los alienígenas y la voz de los alienígenas que es absolutamente alienígena porque yo nunca había leído una cosa tan alien en mi vida y que se sintiera tan bien dentro de la coralidad de la novela o sea es absolutamente increíble el trabajo que hace esta señora y de darnos una cantidad de perspectivas alrededor de la inminencia de la guerra si no esto no es tristemente no están traducidas al español y no creo que las traduzcan estos son mayas en el espacio pero si leen en inglés de verdad les recomendaría mucho esta novela porque es absolutamente increíble legalo y creo que esta vez no me salte ninguna porque me pasa mucho que me la salto pero creo que esta vez no y el último es nave espacial título de un libro que podría ser el nombre de una nave espacial y voy a parar aquí un segundo y ya tengo la gafa puesta porque el último que es el nave espacial título de un libro que podría ser el nombre de una nave espacial primero voy a leerles algunos nombres de naves espaciales porque si hay una cosa muy simpática de la serie de libros de la cultura son los nombres de las naves porque la nave espacial es como el cuerpo de las mentes pero en caso de emergencia la mente puede salir de la nave entonces es a la vez el nombre de la mente y el nombre de la nave y las mentes escogen sus propios nombres y eso tiene que ver un poco con la función con la que fueran creadas su propia personalidad y un poco la vida que quiere entonces voy a leerles algunos nombres no más mister señor simpático estoy traduciéndolos obviamente indiscreción de juventud solo lea las instrucciones por supuesto que te amo malo para los negocios arrested development como la serie una serie de explicaciones desafortunadas simpático la última vez funcionó incapacitado al confrontarme con tu belleza solo otra víctima de la moralidad del ambiente la naturaleza precisa de una catástrofe el tamaño no lo es todo y esta es gigantesca ¿cuáles son las aplicaciones civiles? y bueno creo que ya se hicieron una idea esto es muy chistoso cuando uno está leyendo la novela y llega la nave y le dicen a uno cómo es la nave y luego le dicen el nombre es hilarante espero que algunos les hayan parecido divertidos pero siguiendo entonces como esta estructura de darle nombre del título que podría ser el nombre de una nave pues tengo Hard Boy Wonderland y The End of the World esto es esto está en español todo Murakami está en español y esto es una cosa entre un macelador de partículas la nieta de alguien esto es de probablemente esta es de mis novelas favoritas de Murakami pero estamos aquí para hablar del título y espero que haya sido divertido espero que claro mi tag no es tan divertido como el de Ramoritao porque es que éramos insoportables pero espero que se hayan divertido espero que nos veamos pronto ojalá leamos pronto mucho 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 ya estoy leyendo de nuevo me hace muy feliz chao chao